Hola, feliz día para todos y todas y deseo con todo mi corazón que este mes se esté viendo en milagros de amor para cada uno. Hoy les comparto la siguiente reflexión, fortunas del campo. Cierta vez, un acaudolado padre de familia llevó a su hijo a un viaje por el campo con el firme propósito de que éste viera cuán pobres eran ciertas personas y comprendiera el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos. Estuvieron un día y una noche en la granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje, ya de regreso en casa, le preguntó a su hijo. ¿Qué te pareció el viaje? Muy bonito, papá. ¿Viste qué tan pobre y necesitada puede ser la gente? Sí, ¿y qué aprendiste? Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina de 28 metros, ellos tienen un riachuelo sin fin. Nosotros tenemos lámparas importadas en el patio, ellos tienen las estrellas. Nuestro patrio llega hasta el muro de la casa, el de ellos hasta el horizonte. Especialmente papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú y mi mamá deben trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. El padre se quedó mudo y el niño agregó, gracias papá, por enseñarme lo ricos que podríamos llegar a ser. Es una cuestión de perspectivas. ¿Cómo podemos a veces olvidar lo valioso y fundamental por centrarnos y concentrarnos en tener y tener y tener? Te invito a reconocer que de todo lo que deseas realmente lo necesitas y que simplemente es una estructura del ego por poder encajar en un sistema. Feliz día para todos y todas. Chao.